Guatemala fue azotada por una tragedia en las faldas del Volcán de Fuego, afectando a más de 1.700.000 personas. Desde que fue declarada emergencia nacional, los miembros de la Frater fueron notificados que las dos sedes, la Frater Roosevelt y la Frater Ciudad San Cristóbal, funcionarían las 24 horas como centros de acopio para la recolección de víveres y donaciones. Desde el lunes en la mañana, muchas personas empezaron a llevar sus donaciones y ese mismo día, el primer camión fue enviado al centro de acopio en la Municipalidad de Escuintla para los damnificados por las erupciones del Volcán de Fuego. En esta primera donación se entregaron 2.012 botellas de agua pura, 1.532 pañales para niños, 638 rollos de papel higiénico, 384 sopas instantáneas, 271 paquetes de toallas sanitarias, 249 libras de azúcar, 210 libras de frijol en bolsa, 201 latas de frijoles, 162 botes de jugos de diferentes sabores, 111 paquetes de café soluble, 75 cepillos dentales, 58 paquetes de toallas húmedas, 49 bolsas de mosh, 48 pastas de dientes, 47 paquetes de jabón, 45 libras de arroz, 41 litros de leche, 31 bolsas de fideos y mucho más. La generosidad de los miembros de la Frater continuó llegando, sin embargo, el martes no se hizo ninguna entrega por el cierre temporal de las carreteras debido a una nueva actividad volcánica. El miércoles a las 4.30 horas se envió un nuevo camión con 251 bolsas de ropa, equivalentes a una tonelada al centro de acopio de la Conred en Escuintla. A las 11 horas se envió una tercera comitiva, dos camiones, uno de dos toneladas y el otro de cuatro, y un pick-up llevaron 1.329 rollos de papel higiénico, 1.057 vasos de sopas instantáneas, 740 bolsas de incaparina, 690 cajitas de incaparina líquida, 557 bolsitas de shampoo, 455 botellas de agua, 341 paquetes de galletas, 309 barras de jabón, 293 paquetes de toallas sanitarias, 274 cepillos dentales, 264 paquetes de ropa, equivalente a media tonelada, 253 pastas dentales, 247 latas de frijol, 184 bolsas de pastas, 174 paquetes de frijoles en bolsa, 141 bolsas de café, 129 cajitas de jugos, 127 jugos, 120 libras de azúcar, 108 latas de jugos, 102 jabones líquidos, 85 libras de arroz, 78 paquetes de toallas húmedas y mucho más. Sigue trayendo tus donaciones de víveres e insumos de higiene personal o deposita en Banrural a la cuenta 361-800-2553 a nombre de Iglesia Fraternidad Cristiana de Guatemala-Ayuda. Nuestros hermanos siguen necesitando de nuestra ayuda y nosotros debemos seguir poniendo en práctica 1ª de Juan 3.16. En esto conocemos lo que es el amor. En que Jesucristo entregó su vida por nosotros, así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. A todas las redes de células que se organizaron en sus reuniones para llevar sus donaciones y a todas las personas que también colaboraron, muchas gracias.